En esa barbaridad que le está pasando, y no nos olvidemos que este tipo es responsable de estas menores. Digo, que este tipo es una autoridad para las chicas también. Bueno, es precisamente en virtud de esa posición de autoridad que se siente especialmente capacitado para hacer esto. Con la libertad de hacer cualquier cosa. Exactamente, porque si hay algo que funda el abuso, que lo caracteriza como tal, es la asimetría. La asimetría de poder. Donde hay asimetría, hay abuso. La perversidad también de ponerle, ¿te molesta que te escriba? Eso es bien de perverso y también de abusador. Y el poder, ¿no? ¿Qué le va a decir? Si me molesta, no te pongo más en el equipo, te vas del club. ¿Qué haces? ¿Quién debe cuidarla? Ahora, Nati, cuando tu hija te muestra estos chats y vos llamás al coordinador del club, digamos, ¿hay alguien que reúne a todos los directores técnicos? ¿Cómo es? No, no. Cuando la compañera de mi hija llama al coordinador, el coordinador la llama a mi hija pidiéndole a ella que me contara a mí. Le dijo, Has, le contaste a esa mamá y ella le dijo, no, despertá a tu mamá y contale. No, no, sí, la verdad que se portó bien el hombre. Acto rápido. Despertala. Pero ella, con el tema que eran las 12 de la noche y sabe que yo me levanto a las 4 de la mañana, no quería despertarme. Mi amor. Entonces le dijo al coordinador, despertá a mamá igual y contale porque es algo muy serio y muy importante y hay que hacer una denuncia. Bueno, hay que decir que realmente estuvo muy bien porque vimos acá tantas escuelas y tantas instituciones que intentan tapar y esconder que hay que destacar que se portó muy bien. Yo te quiero preguntar a vos qué te pasó como mamá, ¿no? Porque más allá de la denuncia, pienso como mamá las ganas de ir a agarrar a este tipo, ¿no? Que nosotros no podemos ir de los medios de siglo, pero como mamá es lo que uno quiere hacer, lo querés estrangular. Yo creo que me arrepiento de haberle dicho al coordinador que el día viernes iba a venir al club porque era salir del trabajo, agarrar una botella, un cuchillo, lo que fuese. Te da esas ganas de que no te importa nada, sinceramente, si voy presa no me importaba. No, no, no me importaba. Hoy en día si lo veo y le tengo que dar una puñalada, estoy mal lo que digo, pero por mi hija, por mis hijas, no, tengo cinco.